La congestión vehicular o tráfico ENSO se ha convertido en uno de los principales problemas del Cusco, que tienen consecuencias en pérdidas de millones de soles y no parece haber solución a la vista. Si vienes a pasar tus vacaciones a Cusco, necesitas tranquilidad, comodidad y los mejores precios. Todo esto lo tenemos en Conde House. Estamos ubicados a 12 minutos de la Plaza de Armas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!